Hola amigos, hace unos días os trajimos al canal el nuevo BMW iX1 eDrive20, ya sabes que es la versión de acceso del iX1 Bueno, pues en esta ocasión vamos a recuperarlo de nuevo, ya no para realizarle prueba de consumo a diferentes velocidades Sino para realizarle la super prueba de autonomía Tenemos la batería cargada a tope y vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga ¡Acompáñame! Bienvenidos amigos a MotorCAD, de nuevo os traemos este iX1 eDrive20 equipado a tope Y cuando digo a tope es a tope, tiene casi de todo, podemos decir que tiene el paquete M, el paquete M Sport Tenemos el techo panorámico, tenemos esas llantas de 19 pulgadas Os digo todos los elementos que pueden afectar de una manera o de otra Tenemos un peso total pues en torno a los 2000 kilos Y esto pues lógicamente va a condicionar el resultado que veamos Pero vamos a ver qué es lo que pasa El paquete aerodinámico que también cuenta con él Y en la parte externa serían los elementos que podemos destacar Recuerda que como siempre te dejaremos en la descripción de este vídeo Un enlace directo a la ficha de este vehículo en MotorCAD.com Donde podrás ver todos los pormenores Como por ejemplo potencias de carga, capacidades de batería, etc Que ya lo hemos dicho pero bueno, si lo quieres revisar también lo tienes ahí ¿En el interior qué queremos ver de este vehículo? Bueno, en el interior de este vehículo queremos ver sobre todo La comodidad que puedan aportarnos estos asientos deportivos Que son muy bonitos, muy estéticos Pero realmente serán ergonómicos ¿Serán válidos para poder afrontar una prueba de autonomía Como las que realizamos aquí en MotorCAD? Pues muy pronto vamos a salir de dudas Batería cargada a tope, tenemos todo listo Hemos estado preparándonos durante bastante tiempo para esta prueba Veis que tenemos una cantidad de kilómetros determinada Esto es una estimación de autonomía Luego veremos si finalmente se cumple ese pronóstico que nos ha especificado el vehículo O si no somos capaces de llegar Veremos qué ocurre Destacar de nuevo la postura de conducción de este BMW X1 Es realmente ergonómica El volante tiene una sujección especialmente interesante Es un coche que nos permite poder movernos en este tipo de vías rápidas Yo creo que bastante ágilmente Y bueno, como os digo, no percibimos que vayamos en un SUV como tal Simplemente pues tenemos una posición un poquito más elevada Pero para nada es un vehículo que podamos considerar como un todoterreno En su interior ni muchísimo menos Tenemos una gran estabilidad en lo que a los datos se refiere No hay unos grandes cambios en cuanto a los consumos Vemos que se mantienen estables Lógicamente nosotros también somos partícipes de que esto se mantenga así Pero el vehículo nos ayuda, por supuesto Un par de aspectos que os quiero destacar Bueno, hemos dicho antes la postura de conducción Quiero hablar también del asiento que tenía tanta preocupación Porque siendo los asientos deportivos opcionales Pues parecía que fuéramos de alguna manera a ir incómodos Para nada, justo lo contrario Se hacen muy bien los kilómetros en este tipo de asientos No son incómodos y nos mantienen una postura ergonómica en todo momento Por otro lado también de destacar la precisión que tenemos en la climatización Si decimos 22 grados, son 22 grados Estamos llegando al final de nuestro recorrido Pero te recuerdo en este momento que nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok Nos puedes encontrar también en canales específicos, en Telegram y en WhatsApp En todos estos sitios nos puedes encontrar como Motor K o Motor K Eléctrico Búscanos y síguenos Bueno amigos, pues ahí lo tenéis Sin que nosotros tengamos mucho interés en regenerar demasiada energía Hemos dicho en muchas ocasiones que es mejor no perder antes que recuperar nada Hemos sido capaces de ganar 16 kilómetros extra en este recorrido Vamos con el resumen final Un momento, un momento Antes de que sigamos con el vídeo Te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal Motor K.com Donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico O híbrido enchufable que estás buscando Recuerda que en Motor K.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta Continuamos con el vídeo Bueno, pues finalmente ya tenemos todos los datos Ya sabemos también cuál es la autonomía de este BMW iX1 eDrive20 Que nos acompaña hoy en nuestras pruebas Es un coche, como os decíamos al inicio, interesante Porque muchos de vosotros nos lo habíais pedido Y además porque es la versión más accesible de este iX1 Y por lo tanto, pues también se hace la más atractiva en muchos casos Es un coche con el cual hemos podido completar nuestra prueba sin ningún tipo de complicación Es un coche además que nos ha permitido realizar bastantes kilómetros Ahora hablaremos de cuántos kilómetros hemos recorrido Pero antes de ir directamente a los kilómetros queremos ver de alguna manera Pues las condiciones que han rodeado a la prueba Para comenzar hemos de decir que las condiciones ambientales no han sido negativas ni mucho menos De hecho, todo lo contrario Hemos estado con una temperatura media en torno a los 20 grados aproximadamente Es una temperatura media muy parecida a la que obtuvimos en su día con el iX1 de tracción total Con el 30 Luego hablaremos y lo compararemos también un poco con lo que hemos podido comprobar en el día de hoy Pero simplemente decirte esto, que desde el punto de vista de la climatología De la temperatura, elementos ambientales que puedan haber afectado Ha estado todo correcto, todo tranquilo No ha habido grandes problemas en ese sentido A pesar de esos 20 grados, sabes que nosotros siempre hacemos uso de la climatización Por tener el mismo nivel de consumo mínimo en todos los vehículos Es decir, utilizamos la climatización con independencia de que haga frío o haga calor Si tenemos un ambiente exterior que nos permite ir incluso sin climatización Nosotros la vamos a tener encendida de alguna forma para poder equiparar todos los vehículos Como os decíamos Entonces, aquí la temperatura, pues lo mismo Haciendo uso de la climatización No ha sido de esto que se tiene que emplear a fondo, ni mucho menos Porque no había una temperatura extrema, ni porque era alta, ni porque era baja Pero, bueno, es otro de los factores que sabéis que siempre mantenemos Climatización exactamente igual que en todas las pruebas Sabéis que la velocidad media es otro de los factores fundamentales A la hora de poder recorrer kilómetros con un vehículo eléctrico Bueno, en este caso la velocidad media la hemos tenido en 96 kilómetros por hora Un pelín más Pero bueno, estaría dentro de los estándares, dentro de lo que nosotros queremos Ya sabéis que nos mantenemos entre 90 y 100 kilómetros por hora Aunque lo hemos repetido hasta la saciedad De nuevo, insisto en la idea de que salimos desde parado Y además que tenemos que cumplir las normas Nosotros respetamos la señalización en todo momento Y aparte de esto, como es lógico, es una prueba íntegramente de autovía No es una prueba interurbana Que para esto hacemos la prueba de consumo a diferentes velocidades Para que podáis ver un poco cómo se comporta el vehículo Cuando vamos por vía interurbana Y también cómo se comporta cuando utilizamos el coche en autovía Con el control de crucero activado Lo que sí os digo es que en este recorrido, en todos estos kilómetros No hacemos uso del control de velocidad de crucero Porque es una prueba de ver cuánto es capaz de conseguir el vehículo Con independencia de que tengamos un mejor o peor software trabajado Desde el punto de vista de la eficiencia En lo que al control de crucero se refiere Decimos que dejamos aparte ese tipo de herramientas Y nos centramos en la conducción pura y dura Y este sería un poco el panorama en cuanto a lo que la velocidad se refiere El consumo medio durante todos estos kilómetros Ha estado en torno a los 14,8 kWh a los 100 Es el consumo especificado Y no va a ser muy distinto del real Porque más o menos coinciden los kWh netos que tiene la batería Con respecto al consumo que hemos conseguido durante este recorrido Entonces esos 14,8 kWh estarían dentro de lo real A ver, más cosas que os quiero decir Es un coche que no tiene una batería muy grande Es un coche que tiene como 64 kWh, un poquito más de batería neta Y esto hace que tampoco tengamos una capacidad Para poder realizar muchísimos kilómetros Tenemos que tirar sobre todo del consumo De tener un buen consumo Si lo comparamos por ejemplo con el que obtuvimos con el iX1 30 Pues podemos decir que es un consumo muy similar No hay una gran diferencia siempre y cuando nos movamos en autovía Cuando nos movemos en carretera abierta Si nos moviésemos por otro tipo de entorno Ya pudimos ver en la prueba de consumo a diferentes velocidades Las diferencias que había entre uno y otro modelo Y ahora ya sí, vamos a ir directamente al dato que más os preocupa A la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer con una sola carga en este coche Si unimos la cantidad de kilómetros que hemos recorrido Más la cantidad de kilómetros que nos quedaban por recorrer en este coche Podríamos completar una distancia de 425 kilómetros Y sería la autonomía que tiene este BMW iX1 Y drive 20 Es decir, la opción más asequible del iX1 Hemos visto además que esta autonomía Es muy similar a la que pudimos obtener en su día Con la versión de tracción total Es algo que nos ha llamado bastante la atención Pero es que en carretera Y esta prueba es como os decía Íntegramente en autovía Todo se hace mucho más complicado No es tan sencillo como pueda llegar a parecer No es lo mismo movernos en un entorno interurbano De hecho, para ello hacemos la prueba de consumo a diferentes velocidades Y os ponemos la mejor situación y la peor situación En este caso no En este caso es todo por autovía Es un trayecto íntegramente por autovía Y esto hace que el resultado, pues lógicamente No se pueda maquillar No hay nada que podamos decir al respecto Se ve la velocidad media, se ve todo Aquí hemos bajado un poquito la velocidad media Un kilómetro por hora aproximadamente, más o menos Y esto hace que de alguna manera también se pueda Pues ver beneficiado entre comillas Pero tampoco mínimamente Porque es solo un kilómetro por hora Ya sabéis que en motorkad.com Tenemos también el estimador de autonomía En base a los kilómetros recorridos en esta prueba Por lo tanto, cuando incluyamos este vehículo Dentro del ranking vais a poder Pues seleccionando un poco más de velocidad Un poco menos Saber si hubierais podido recorrer Más o menos kilómetros también de autonomía No solamente con este coche Lo podéis hacer con todos los vehículos Que pasan por el canal Y bueno, yo creo que ya tenemos Una foto muy clara de este vehículo Vimos consumo Vimos prestaciones Vimos ahora autonomía Hace unos pocos minutos Y ya tenemos todos los datos Es un coche que nos ha llamado la atención Sobre todo porque es un coche Con tracción delantera de BMW Que no es muy habitual Yo como os digo Es el primero que probamos A menos nosotros no habíamos probado Ningún otro BMW con tracción delantera Hasta la fecha Y buenas sensaciones Y complicado muchas veces de gestionar Desde el punto de vista del software El control de una motorización eléctrica De 204 caballos Con la combinación de la tracción delantera Es difícil de poder conjugar estos dos factores Se ha optado por no tener mucho par disponible Tenemos 245 Nm de par Y con esto conseguimos unas prestaciones Yo creo que decentes Lo pudimos ver también Hemos comprendido que nos encontramos también Con un coche Que cuenta con un equipamiento especial Tenemos el paquete M Y el paquete M Sport Tenemos todo lo máximo deportivo El paquete aerodinámico también Las llantas específicas que habéis visto Y todo esto también Pues hace que de alguna forma Pueda influir En mayor o menor medida En la cifra que habéis podido ver En el día de hoy Y bueno Yo creo que tenemos Muchísimas Muchísima información Teníamos muchas dudas Al inicio Tenemos mucha información Para poder procesar Lógicamente Todos los datos van luego al ranking Ahí lo vais a poder comparar Lo tenéis ahí de referencia Por supuesto os invito luego A que veáis los vídeos Porque en los vídeos Siempre hay muchos detalles Que os vamos contando Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo de hoy Amigos Like si os ha gustado No olvidéis suscribiros al canal Buscad por aquí abajo un botón Que dice suscribirme Que no os cuesta nada Que es totalmente gratis Y nos ayudáis un montón Y también por supuesto Os invito a que lo compartáis Que compartáis este vídeo Con todos vuestros amigos Con vuestros colegas Porque realmente Esto tiene que saberlo la gente La gente tiene que saber Pues cómo funciona un vehículo eléctrico Y además cómo lo hace De una forma natural De una forma sana Que es como lo hacemos aquí En MotorCAD Amigos Nos vemos en futuros vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!